Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le dais a Diana. Para mí siempre es espectacular. Especialmente gracias al apoyo que le dais a mi canal, a mi canal de reacciones, por venir aquí, por leer mis comentarios, porque sé que la mayoría que venís aquí no habláis español, pero leéis mis subtítulos y eso me pone muy feliz saber que personas de otros idiomas me escuchan y que admiran la música como yo. Un músico, no soy vocal coach, no sé cantar o algún día estudiaré vocalización y mejoraré, pero soy músico instrumental, toco 10 instrumentos y me gusta amar la música, amo la música. Para mí la música es pasión, es arte y es felicidad. Así que este tema se llama los caballos quisquillosos, al menos así dice en traduciéndolo en español, dejármelo saber en los comentarios y vamos allá. También me dicen que muchas veces me dicen que las personas querían escuchar en mi repertorio, en mi presentación, la canción de Vysoskis. Así que yo escuché la canción de Vysoskis, y por eso ahora va a ser el primer momento en que yo canté Vysoskis. La va a interpretar por primera vez. A ver, aquí dice en estos subtítulos que está, yo tradujé el de la página, y aquí dice los caballos melindrosos, dejármelo saber en los comentarios, porque no sé, es una letra, dice que Geray Ramos la tradujo, y es la primera vez que lo va a interpretar. Vamos a, esto va a estar espectacular, seguramente. Vamos a, esto va a estar espectacular. Es부�os de la letra, No se escucha la lluvia No, que a los coñones me pones Primerosamente Y no vivir No lograr No lograr suena muy bonito estoy leyendo la letra por si no lo sabéis estoy leyendo la letra para entender un poco la canción pero y y y y y y y y a la piel de gallina totalmente de los puro caney no paio y a cubrir tu pelu muy bien de piscina Oigan, esto es espectacular Yo de verdad deseo Estar en un espectáculo así Estar entre ese público amando esto Oigan, esto es espectacular Oigan, esto es espectacular Y yo... ...hoy un poco... ...y yo... ...da postoí... ...na cruz. Qué bonito. Una interpretación... ...tan mágica, tan espectacular... ...tan maravillosa, que nos puede regalar solamente Diana... ...que simplemente es increíble. Tener el privilegio de poder vivir en la misma época... ...que Diana... ...para mí es simplemente espectacular, ¿sabéis? ...y el pedagógico... ...y todo mi alrededor... ...que decía que no me acuerdo... ...y que no me quedo aún... ...y que no me quedé hasta esta canción. Probablemente muchos de ustedes pensaron así... ...pero espero que mi interpretación... ...a bien llegue a ustedes... ...y... ...y... ...puedo cumplir esta... ...en realidad, muy difícil para mí... ...compozición. Lo que ha dicho, lo que ha dicho... ...su maestra vocal... ...y... ...algunas otras personas... ...no entendí bien el subtítulo... ...le habían dicho que no podría lograr esa interpretación... ...y... ...estaban totalmente equivocados. Me encantó esta interpretación... ...no sé a ustedes dejármelos ahora en los comentarios... ...pero seguramente amaron... ...y disfrutaron esta interpretación... ...una increíble interpretación... ...maravillosa. ...para decirle que no lo puede lograr... ...estoy totalmente decepcionado... ...porque a las personas hay que decirles... ...tú puedes lograrlo... ...porque tú tienes un buen talento... ...tú... ...y tú... ...logras cosas que otras personas no logran... ...así que... ...si tú quieres interpretar esa canción... ...interprétala... ...que lo vas a lograr. Eso diría yo como vocal coach... ...pero no lo soy... ...ojalá algún día poder estar... ...digamos... ...en... ...que alguien me enseñe... ...a cantar un vocal coach... ...que se ofrezca... ...y que me enseñe... ...sería bueno... ...pero yo como vocal coach... ...apoyaría a mi estudiante... ...y le diría... ...claro que puedes... ...si te esfuerzas... ...y con el talento que tienes... ...lo puedes lograr... ...a mí me ha encantado... ...esta interpretación... ...muy muy bonita... ...estuve leyendo la letra... ...me cautivó... ...esa magia que tiene... ...Diana... ...es simplemente única... ...ya lo sabéis... ...tiene un poder increíble... ...de atraparnos... ...de hechizarnos... ...y dejarnos deleitado... ...con su voz... ...con su talento... ...y a mí... ...la verdad... ...me ha encantado... ...así que... ...muchísimas gracias... ...por apoyar siempre a Diana... ...y ustedes también... ...si quieren lograr algo... ...y piensan que lo van a lograr... ...háganlo... ...no... ...escuchen a los que le dicen... ...que no pueden lograr las cosas... ...porque sí lo pueden lograr... ...si se esfuerzan... ...y lo luchan... ...lo pueden hacer... ...así que... ...muchísimas gracias a todos ustedes... ...y echarle un vistazo... ...a mis links en la descripción... ...tengo varias cosas interesantes... ...como un VPN... ...que podéis activar... ...es muy muy bueno... ...CyberGhost... ...es un VPN... ...que... ...está genial... ...para navegar... ...en cualquier sitio... ...seguro... ...buscar... ...vas a un café... ...y no tienes datos... ...si necesitas conectarte al Wi-Fi... ...público... ...el VPN te ayuda... ...a que tus datos... ...no sean hackeados... ...así que... ...navega de una mejor forma segura... ...con el CyberGhost... ...y... ...nos vemos en la próxima... ...y... 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 ...y...